Música Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia Y hemos estado desarrollando todos estos últimos programas La Cristología en los padres de la iglesia Y concretamente estamos desarrollando toda la problemática en turno al concilio de Nicea Que estableció con toda claridad la consustancialidad del padre y del hijo Que el padre y el hijo forman un solo Dios y participan de la misma usía, de la misma sustancia Por tanto, Nicea va a establecer con toda claridad de que Jesús, el hijo de Dios, merece la misma dignidad y la misma adoración que el padre Y en esta Cristología nicena estuvimos hablando en el último programa sobre Marcelo de Ancira Uno de los grandes defensores de Nicea Aunque fue acusado y destituido de su diócesis Fue acusado de herejía y fue destituido de ella en el concilio de Constantinopla en el 381 Hoy hablaremos de la Cristología de Eustacio de Antioquía Al igual que Marcelo de Ancira se coloca en la tradición monarquiana asiática Y aunque es menos etresmista, lleva menos al extremo la Cristología Que Marcelo, algunos lo han considerado seguidor de Pablo de Samosata y procursor de Nestorio Pero, aun este hace un gran aporte a la Cristología en relación a la cuestión de la humanidad de Cristo En su lucha contra el arianismo En la tradición más antigua de la Cristología de Eustacio Este cultiva una teología totalmente antigua Opuesta a la antioquera en cuanto a su pleno reconocimiento De la denominada comunicación idiomátum de los alejandrinos Con estas palabras comunicación idiomátum queremos afirmar que todos los adjetivos que yo pueda afirmar de Cristo como hijo de Dios Lo puedo afirmar de Cristo como hijo del hombre A eso es lo que le llamamos comunicación idiomátum Y era propio de los alejandrinos Citamos Juan tomó de la mano del verbo hecho carne Que es principio de la imagen y del sello Y lo llevó a las aguas El obispo habla de una forma tradicional de la Cristología Pero todavía no se había formado Todavía no se había visto forzado por la controversia Adoptar sus ideas a nuevas situaciones En Eustacio apunta la idea Sobre la divinización del alma y del cuerpo de Cristo Y sobre su participación en las propiedades Y en el ser del logos Aunque rechaza sobre todo las afirmaciones Acerca del alma de Cristo En el inframundo como sostiene Orígenes El antioqueno afirma que Orígenes Convierte así a Cristo en un hombre ordinario Puesto que todas las almas aspiran a estar arriba y no abajo Según él Orígenes no respeta la naturaleza divina de Cristo Porque Cristo en cuanto logos Dios Está arriba y en todas partes Por su arete, es decir, por su virtud Y por el poder de su acción En otras palabras Eustacio está afirmando que Cristo El alma de Cristo no deja de participar de la naturaleza divina Aún estando en el ínfero En el infierno Donde fue a buscar a los muertos El alma de Cristo participa de sus propiedades Sobre todo del poder omnívodo De la potencia del logos Por eso tiene capacidad para rescatar del inframundo Las almas separadas Pues tales son los dones de Cristo Que tiene el pleno dominio espacial Y la participación de la omnipresencia del logos La transformación interior El incremento de los poderes de la humanidad de Cristo Y la participación en su reinado universal Esta presencia de los divinos En los rasgos de la humanidad de Cristo Malga toda su cristología Y esto es fundamental Y esto es muy importante Porque esto contribuirá al desarrollo De la cristología En cuanto a Jesús persona humana Cita ¿Y qué hay de extraño en el afirmar que él El tentador A la vista de la figura de Cristo Descubrió a Dios Y al que era verdaderamente Hijo de Dios por naturaleza Y vio a un hombre puro Íntegro Y sin mancha Que lo envolvía por fuera Y un templo bellísimo Santo E inviolable La palabra griega Que usa eres Asiletos Y no vaciló sin embargo En atacarlo con la tentación Habituado como estaba A luchar contra Dios En su cristología Eustacio habla de un cuerpo Totalmente divinizado Por el logos Que mora en él Y esta doctrina Posee el carácter De una cristología Unitiva Que resulta bastante Equilibrada Ya que afirma Con toda claridad La divinidad del logos La de la naturaleza humana Completa Porque se reconoce La unidad De sujeto En Cristo En Cristo Recibe La humanidad plena Del ser humano Y reside La totalidad De la divinidad En la persona Del logos Pues el logos Es sujeto De suerte Que todo lo que Cristo hace O padece en la carne Puede enunciarse Del logos La significación De Eustacio En la historia De los dogmas Radica En su debate Con la cristología Ariana Del logos Sarc Recuerden que le he hablado Ya en muchas ocasiones Del esquema Logos Sarc Lo que significa Un esquema Cristológico Donde se parte Del logos Divino Que asume La carne La sarc Por tanto Cuando hablamos Del esquema Logos Sarc Estamos hablando A partir De la teología Premisena De la Comunicatio Idiomatum De que el logos Les comunica A la carne Toda la divinidad Y la humanidad La humanidad La humanidad Comunica A la divinidad Lo que posee Por tanto En su polémica Pone de manifiesto El papel Que desempeña La cristología En el sistema Ariano Lo cual no queda Tan claro En Atanasio Pero esta controversia Nos da a conocer El otro Eustacio Cuyo rasgo Fundamental Es una cristología Dissociativa Es decir Que Eustacio Poseía En principio En su origen Una cristología Unitiva Donde la persona Humana Y la persona Divina Eran Donde la humana Y la divina La sustancia Humana Y divina Conforma Una sola persona En cambio Posee también Al final de su vida Una cristología Dissociativa Eustacio fue El primer teólogo En interesarse Por la peculiaridad De la cristología Ariana Citamos ¿Por qué Se empeñan Tanto Los Arianos En demostrar Que Cristo Asumió Un cuerpo Sin alma E inventan Burdas Patrañas Si logran Convencer A alguno Para su perdición De la verdad De esta teoría Atribuiría Los cambios Efectivos Al neuma Divino Y pueden Convencerlo Fácilmente De que lo mudable No procede De la naturaleza Inmutable Eustacio Admite A diferencia De Atanasio Los sufrimientos Anímicos Reales De la persona De Cristo Y su principio Real El alma Con la cual Él se presenta Sinceramente Como antidocetista Si Los docetas Sostenían Que Jesús Poseía un cuerpo Que no era real Que era Que Un cuerpo Que no era Suyo Que no era Y por tanto Que era Aparente Y por tanto Acusa A los arrianos De docetismo Eustacio Acusa A los arrianos De docetismo Al negar La realidad Del alma Humana En la persona De Jesús En su nueva postura Eustacio De Antioquía Sostiene Una doble vertiente La afirmación De la humanidad Íntegra Del Señor Y la distinción De las naturalezas Eustacio Insiste En la presencia Real En Cristo De un alma Humana Junto Con un cuerpo Humano Es decir Un alma Humana Del mismo Género Que los otros Humanos Por lo que Él ha sido Un hombre Real Como los demás Hombres Perteneciente Al género Humano Y a este Hombre humano Cristo Eustacio Le aplica Todos los textos De los evangelios En lo que Se habla De la mutalidad Y del cambio Experimentado Por Cristo E incluso El hecho De padecer El sufrimiento Se va Guardando La inelta Rebilidad De la naturaleza Divina La naturaleza Divina Es inalterable No sufre Ningún cambio Pero si La persona Humana Si Los estados Anímicos De la persona De Jesús Tenemos que afirmar Que Eustacio En la medida Que combate A los arrianos Abandona El logo Sal Y asume Una cristología Disociativa Fundada En el esquema Logos Antropos El esquema Logos Antropos Es el que Parte del logo Que asume Una Una persona Completa Cuando hablamos Del logos Sal Asume la carne Sin alma Pero cuando hablamos Del logos Antropo Asume Una persona Donde Dice Sus propias Afirmaciones Sobre la comunicación Y de un átomo Seguiremos Hablando De este tema Y profundizando En la cristología De Eustacio De Antioquía Mis hermanos Mis hermanas En el próximo segmento Hermanos 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 En su programa Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres de la iglesia De ayer Por Televida El canal de la familia Y estamos Dialogando Con todos ustedes Profundizando En la cristología Niceina La cristología Que el concilio De Nicea Estableció En el credo En el símbolo Apostólico La consustancialidad Del padre Con el hijo Y concretamente Estamos Desarrollando La cristología De Eustacio De Antioquía Que fue uno De los defensores Del concilio De Nicea Y estamos Hablando Que en la medida Que Eustacio Fue defendiendo La cristología De los arianos Fue asumiendo Una cristología Dissociativa Fue asumiendo Un esquema Cristológico Del logos Antropos Del logos Hombre Y donde Dice Sus propias Afirmaciones De la Comunicación Idiomátum Que había Asumido En la cristología Unitiva Donde La divinidad Y la humanidad Conforman Una sola Persona El interpreta De manera Restrictiva Esta Cristología Citamos El Dios Inmanente En él No fue Conducido A la muerte Como un cordero Ni sacrificado Como una oveja Puesto que es Invisible Por naturaleza Porque no es Admisible Afirmar Que la palabra O Dios Murió Eustacio Propone Una neta Distinción Entre el logos Y el hombre De tal modo Que el hombre Parece tan Independiente Que pone en peligro La idea Anterior De la unidad De Cristo Pero la frase Aún Citamos Pero la frase Aún no es Subido al Padre No la pronunció El logos Ni el Dios Que vino del cielo Y vive en el seno Del Padre Ni la sabiduría Que abalca Todo lo creado Sino el hombre Formado De diversos Miembros El que Resucitó De la muerte Y aún no había Ascendido al Padre Después de la muerte Es decir Lo distintivo De la cristología Eustaciana Es la unión De la humanidad Y la divinidad En Cristo Concebida Como una Inhabitación Del logos Y de la sabiduría Divina En el hombre Jesús Donde la humanidad Es un instrumento Del logos El cual llama Templo Tienda Casa Es decir Una Embortura Del logos Donde este Se oculta Y lo utiliza Como instrumento Para actuar Este lenguaje Es patrimonio Común De una tradición Popular Y espontánea De la que Participa De la que Participa Eustacio Como igualmente Sus adversarios Pero Eustacio Adquirió Eustacio Adquirió Una relevancia Casi exclusiva El esquema De la Inhabitación Del logos Pone de manifiesto Su dificultad Para salvar La unidad Del logos En lo humano En su intento De distinguir A Dios Y al hombre En Cristo Acuñó Una fórmula Que son ambiguas Pues Mientras Ignacio De Antioquía Habló Tan solo De Ceos Antropos Es decir Un Dios Deificado Un Dios Encarnado En cambio La explicación Que da Eustacio Denota La fragilidad De su concepto De la unidad De Cristo Cita Quiso expresar La majestad Del poder Y llamó así Hijo Al propio cuerpo Dando al cuerpo El nombre sublime Es decir El de Dios Quien habita Dignamente En él Cuando la cristología De Eustacio Toma estas frases De manera Aislada Se crea La sospecha De adopcionista Aunque Injustificada Porque Porque Es patente En él Que él Centró su atención En el hombre Que había en Cristo Sin negar a Dios De hecho Habita en Cristo La plenitud De la divinidad Pero una cosa Es todo Lo que habita En él Y otro Lo que viene a ser Si difieren Uno y otro Por naturaleza No se le puede Aplicar La plenitud De la divinidad En el existente En Cristo Los padecimientos La muerte El deseo De beber Comer Como tampoco La tristeza La fatiga Las lágrimas Porque de hecho La divinidad Es por naturaleza Impasible Por tanto Aquellas pasiones Que son propias Del ser humano Que conforman El alma Y el cuerpo Y por tanto Eustacio Establece Una separación Neta Entre uno y otro La representación De Cristo Como una unidad Del Logosar Representa Uno de los hechos Más sobresalientes De la historia De los dogmas Pues algunos Adversarios De los arrianos Admitieron El esquema Cristológico Logosar El cual viene A ser la primera Expresión clásica De la cristología Y que comenzará A ejercer Su influencia En la historia Bajo dos formas Opuestas Una eclesial Y otra herética Y habrán dos hombres Vinculados a estas dos Formas El primero Es Atanasio El gran paladín De Nicea Y el segundo Es Apolinar Aunque puede causar Cierto recelo Al asociar Los nombres De Atanasio Y Apolinar Por sus relaciones Históricas Y personales Puesto que Apolinar Llamaba amigo A Atanasio Su maestro Y aunque sea Innegable Existe un Elemento Común En la concepción Fundamental De sus Cristologías Pero este Elemento Común Que ambos Reciben Es un legado Que se desarrolló De modo Diferente Las sanciones Establecidas Por el Concilio De Nicea Y las consiguientes Normas Establecidas Por Constantino Parecerían Que debilitaron De manera Definitiva La corriente Y la doctrina De los arianos Y redujeron Al silencio A sus Simpatizantes Pero poco A poco Año Después Los sostenedores De la herejía Reaparecieron Apoyado Por el Emperador Constantino Y acusaron Con fuerza A los Más Notables Defensores Del movimiento De Nicea Pues Concretaron Una serie De acciones Aislada Y sin relación Aparente Una con otra Concibieron Y trazaron Grandes líneas Con una trama Orgánica En la cual Fue posible A partir De unas Causas Determinantes Primero El monar Que había colocado Los oficios Eclesiásticos Al centro De los Intereses Del imperio De hecho Se equiparon Los obispos Y el clero A los funcionarios De la administración Imperial Y se ejercieron Sobre ello Un control Casi absoluto Sobre la actividad De la iglesia De esta manera Un amplio Movimiento De reacciones A las decisiones Establecidas De Nicea Fueron Posibles Por los cambios Políticos Introducidos Por el emperador Para controlar Los enfrentamientos Y las luchas Teológicas Entre las Distintas Facciones En Nicea Constantino Condonó a Arrio Y los suyos Pero año Después El mismo Favoreció El movimiento Contrario A Nicea Y algunos Historiadores Atribuyen Este cambio A las Influencias De otras Mujeres En la Corte Porque Estas Mujeres Llegaban Con facilidad Al oído Del emperador Como es el caso De su madre Elena Y su Hermanastra Constanza Y su cuñada Basiliana Por motivo O por favorecer A Arrio Y sus seguidores En cambio El regreso Del obispo Antiarreano Ocio De Córdoba Privó A los Nicenos De su Influencia Política Frente A Constantino En contra De los Arrianos Quienes Eran Pues Constantino Era un Hombre De estado Se debe Fundamentalmente Al deseo Del emperador De establecer La concordia Y la paz En el interior Por lo que Decidió favorecer En algunas Partes La cuestión Arriana Como se había Realizado En occidente Frente A las controversias Donatistas Con sus Infelices Resultados De ahí Su decisión Política De favorecer En ciertas Ocasiones Aquello Que de acuerdo A las informaciones Que él Recibía Fuese mayoritario Con tal De mantener La paz Religiosa Aunque su fin Primario Era sostener A los Moderados En Nicea Constantino Constató Que el Radicalismo Ariano No tenía Apoyo Explícito Al interno Del concilio Razón Por lo Razón Que lo llevó A rechazarlo Pero después De las violentas Polémicas Que ellos Desencadenaron En contra De los Defensores De los Mousios Que los Acusaban De profesar La doctrina Politeísta En cuanto Que separaban Al hijo Del padre Y otras Ocasiones Acusados De sabelianismo En esta Confrontación Tuvieron En primer Plano Eusebio De Cesarea Eustacio De Antioquía Por lo Que aunque Constantino Pudo constatar En gran Parte Del Episcopado Oriental No se Definían Arianos Pero tampoco Tenían simpatía Por los Mayores Defensores De Nicea Constantino Cambió Su Política Religiosa Porque Consideró Después De la Condena Del Arianismo Más Peligroso Para el Imperio Los Extremistas Antiarianos Encabezado Por el Fuerte Autoritarismo De los Obispos Antiarianos De Importantes Ciudades Como Eustacio De Antioquía Marcelo De Incira Atanasio De Alejandría Cosa Que no Era agradable Para Él Por lo Que Pensó Que Una Vez Eliminado De La Escena Estos Obispos Podría Pravilecer Una Tendencia Más Moderada Y Más Fácil De Controlar Las Facciones Constantino Se acogido la aprobación del símbolo de la fe de Nicea inaceptable para los arrianos puros y al mismo tiempo dejaba descontento la gran mayoría de los adversarios de arrio los originianos seguidores de orígenes que eran moderados y quienes sostenían que con el símbolo niceno se estaba acogiendo una profesión de fe peligrosa porque se le estaba abriendo la puerta al monarquianismo sabeliano y sobre todo marcelo de incira que alimentaba estas sospechas era natural que los partidarios moderados pensaran que una vez condenados los arrianos radicales el mayor peligro ahora venía de la parte opuesta los representantes de la tradición asiática contra los cuales existía un sentimiento hostil que no favorecía sus acciones y tendía a dañar los más radicales defensores del credo niceno y hay que destacar que en siria palestina y asia menor donde existían los más decididos defensores de Nicea como no eran muchos actuaban todo en consonancia lo cual nunca sucedió entre sus adversarios y marcelo de incira aún dentro de los defensores de Nicea su postura sobre que al final de la escatología la carne volvería a desaparecer del logos de cristo esto fue totalmente rechazado por todos los nicenos vamos a seguir hablando mis hermanos y mis hermanas profundizando en el tema de la cristología el próximo tema desarrollaremos todas las teologías de atanasio de alejandría el gran paladín de Nicea que el señor me le bendiga le llene de su gracia y le conduzca de día en día por favor grabando la